Marco Pulo Aguirre Chávez anunció de manera formal su salida de la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. El PRIista irá por la Diputación Federal por el Distrito 08. En la sede estatal del Tricolor, el delegado Fernando Moreno Peña informó que tras un análisis del Comité Ejecutivo Nacional, el propio Aguirre Chávez encabezará un proyecto en la capital michoacana. Moreno Peña afirmó que a partir de este día, Rosalba Vanegas será la encargada del despacho de la dirigencia estatal. Será la presidenta hasta que el Comité Ejecutivo Nacional determine al nuevo dirigente. Acompañado de integrantes del Comité Estatal, dijo que también solicitará licencia a su cargo como diputado local. Dijo que será el único movimiento que habrá en la dirigencia. El representante de César Camacho afirmó que el PRI respaldará a Marco Polo en sus intenciones por competir en la capital michoacana. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela.